Presidenta, en los próximos meses se va a debatir en el Congreso de los Diputados dos iniciativas del Ministerio de Sanidad. La primera va a servir para sacar el lucro de la sanidad pública, efectivamente, para cerrar esa puerta que abrió Aznar en 1997. Eso quiere decir que al Grupo Quirón se le va a acabar el chollo y que los madrileños vamos a dejar de pagar sus beneficios con nuestros impuestos. La segunda va a servir para recuperar la universalidad plena del sistema sanitario. Si se oponen a esto, díganlo claramente y si no, garanticen que los hospitales públicos madrileños no dejan a nadie sin atender por urgencias por no estar en una situación administrativa regularizada. Gracias, señoría. Mire, ya llevan 21 denuncias archivadas por las residencias porque están utilizando y retorciendo el dolor de las familias para hacer política. Y les están engañando cuando les dicen que vayan a los juzgados contra la gestión de la Comunidad de Madrid y no las asesoran lealmente. Díganles, no les engañen, que se hizo todo lo que estaba humanamente en las manos de la sanidad y de las residencias, de los médicos, de los geriatras, porque faltando a la verdad no les va a ir nada bien. Mire, no han mostrado la esperanza de vida del mundo, no reconocen todas las infraestructuras sanitarias que estamos poniendo en marcha, que son las mejores de España, no digamos, por ejemplo, el nuevo 12 de octubre, que tres de los hospitales mejores del mundo sean de la Comunidad de Madrid, que tenemos la mejor tecnología y que cuando un español de cualquier región tiene un mínimo problema, vienen a ser aquí atendidos en la mejor sanidad. Y lo hacemos con la mayor solidaridad. Y atendemos a pacientes de las regiones y mitrofes, de otros rincones y gente que viene de otras zonas del mundo, que ustedes nacionalizan a toda pastilla, pues aquí se les atiende como a un madrileño más desde el primer día. Señorías del Partido Popular, tienen que decidir si se suman al blindaje de lo público y la universalidad ahora, o si van a tener que hacerlo por imperativo legal.